Hola hola, antes de comenzar quiero daros las gracias a todos por seguir siendo fieles al canal, manteneros ahí con vuestras suscripciones Ok, esto está jodido, esto les genera disparides Y quiero deciros en serio que me disculpo por no haber subido videos en tanto tiempo Pero he estado bastante ocupado con el país, con la universidad Y mi internet no es lo mejor en el mundo Más bien quiero advertiros que este video y los próximos que subire al canal habrán tardado cerca de 10 horas cada uno en subirse 10, 11 horas cada uno en subirse porque mi internet está malísimo Y mi computadora cada vez va peor, estoy pensando más bien en, no sé, en intentar conseguir una computadora nueva No sé ni cómo, será que la robe porque no tengo de otra Pero no me da, no me da ya la computadora para hacer nada, la computadora mía está toda destrozada Y a nivel interno no está funcionando bien, no está funcionando nada bien Y se me está yendo todo al carrizo Más bien me está fallando para hacer tareas básicas como iniciar a veces O mantenerme en un juego, se me pega y se reinicia y tengo que hacer un escaneo del disco Y cosas así A pesar de todo, quiero deciros en serio, muchas gracias por seguir aquí en el canal, apoyando Y espero que sigamos con las suscripciones Hoy quiero empezar, como veréis, vamos a empezar una nueva serie al canal Vamos a resetear el canal completamente Vamos a empezar con series Con series, ¿cómo se llama? Series completas Series de campaña completa en Rome Total War No solamente batallitas de cuando en cuando, sino batallas completas Toda la batalla, la campaña Aunque suene un pelín pesado Veremos también cómo Cómo se mantienen las ciudades y todo A nivel económico Hay campañas que quiero empezar Que son bastante complicadas Bastante difíciles a nivel económico Porque a nivel de batalla sus tropas son muy buenas Pero a nivel económico Parte culito, parte culito Como me lo están partiendo aquí a mí ahorita Que como veréis es una batalla básicamente perdida Pero bueno Eso era todo lo que quería deciros Muchas gracias y vamos a empezar ya con el video Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video Hoy estamos de vuelta en el canal Al fin, después de mucho tiempo estamos de vuelta Con videos nuevos Vamos a empezar con el canal desde cero Voy a empezar a subir solamente un género En general que va a ser la estrategia Y tal vez, muy, tal vez Algo de rol Pero es muy raro Va a ser que si rol por turno Para hacer también más o menos estrategia El canal lo quiero dedicar a eso Primero son los juegos que más me gustan Lo que mejor se me da Si os dais cuenta en el canal Lo que mejor se me da es la estrategia Y el rol Más allá de los FPS Que los detesto casi al 100% Y... Aparte Es los juegos a nivel de requisitos Que mejor corre mi computadora Hay juegos que, verga Es que los corre demasiado bien Como Ron Total War por ejemplo Que me lo corre muy muy bien Tengo que grabarlo A bajos FPS Sabéis Por lo del audio Que se me Se me entrecorta la voz La grabación de la voz en sí Pero el video sigue bien Entre comillas Ahorita Que está grabando a 25 FPS Pero También son los juegos Que consigo más fácilmente Hay juegos Que consigo por ahí De bajos gráficos De bajos gráficos De bajos requisitos Pero son que si FPS O juegos online Y sabéis que mi internet No da para ello No da Da que si Para cumplir las misiones Y ya Pero a lo que interesa Que es el PvP No Y el FPS Joder FPS no me gustan No me gustan Porque O tienen una muy buena historia Y el gameplay es malo O el gameplay es muy bueno Pero la historia es una mierda O Está dedicado completamente Al online Claro En todo esto Ya estoy excluyendo A Call of Duty 4 Modern Warfare Que me encanta Y es uno Creo que Uno de los pocos FPS Que he subido al canal Si Creo que solamente he subido Dos FPS Modern Warfare Y Le fordea Pero le fordea Sabes como me corre No va tan bien Como quisiera Y aparte Ahorita prefiero jugarlo con amigos No se Ya jugarlo solo Me aburre Me aburre bastante Los FPS Si los juego con amigos Me siento mejor Pero igualito necesito Un buen internet Que me respalde Bueno Dejando todo eso de lado Vamos a empezar con la serie Quiero empezar una campaña Completa con los romanos Va a ser campaña corta Tranquilos No va a ser una campaña larga Que mirad que la campaña larga Es larga de cojones La campaña normal y corriente Rom-Total War 1 Con cualquiera de las facciones Es controlar 50 provincias Conquistar Roma Y sobrevivir Y todo eso Antes del año 14 a.C. Cágate Vamos a hacer la campaña corta Con ellos Con los romanos Que son aparte La civilización básica del juego Ya se supone Que deberíamos todos Los que hemos jugado el juego Saber controlarla Y voy a hacer la campaña corta Porque la campaña corta Son 15 provincias Y al llegar a esas 15 provincias Haber sobrevivido A una de las civilizaciones Que te dice A las civilizaciones Que te dice No a todas ellas Puedes conquistarlas Destruirlas O sobrevivir a ellas Simplemente Sobrevivir el tiempo Que te haga falta Para conseguir las 15 provincias Y llegar al final de turno Que también creo que es El año 14 a.C. Pero es mucho más fácil Y es mucho más corto Y nos sirve como una pequeña introducción Para que veamos el tema De la economía Con las ciudades Y nos preparemos más o menos También esto va a cambiar bastante En cada civilización Porque hay civilizaciones Que van muy enfocadas Al tema de la guerra Y otro El tema económico Lo tienen súper bien Y solamente tienes que Ponerte a construir Para poder Producir buenas tropas Porque las tropas iniciales Son mierda Otros no Otros como los romanos Son balanceados Pero por ejemplo Los egipcios Son el infierno económico Partia es el infierno económico En dificultad difícil En fácil Manda huevo Ya aquí como lo veis Te tengo todo preparado Ya todo configurado Dificultad de campaña Y de batalla Muy muy difícil Ambas ¿Por qué? Porque creo que sea un reto Creo que aunque sea una campaña corta Y la terminemos rápido Entre comillas Y resalto mucho Esas comillas Sea una campaña difícil Que la IA Use al máximo La poca inteligencia Que tiene en este juego Porque en este juego La IA es muy tonta Muy muy tonta Pero es que no tengo Recursos para correr El ROM Total War 2 Por más que me gustaría Sobre todo por el tema De las batallas navales Que ahora se ven Eso me encantó Pero no puedo jugarlos Así que Que carajo Tendremos que conformarnos Con esta inteligencia artificial Al máximo Que tampoco va a ser Oh verga Inteligentísimo Pero si va a complicarse Bastante las batallas Cuando ya hemos avanzado Al principio Vale Vamos a empezar Voy a ir con los escipiones Que son mi facción favorita De los romanos Y dentro Los escipiones Mi familia Contamos con el amor De los dioses Es un alarde de orgullo Pero Me voy a saltar el intro Porque esa Ese narcisismo Ese ultranacionalismo Con tu familia Me saca un poco de quicio Admitilo Son mi facción favorita Pero igualito Me saca un pelo de quicio Vamos a ver Que cargue rápido Nuestro primer objetivo Si no recuerdo mal Es capturar Siracusa Quitársela a los griegos Lo cual es un pequeño fastidio Porque nos meten peos con ellos Pero Rápidamente Solucionamos eso ahorita De ahí Empezar a conquistar Cártago y Numidia Y después Seguramente Meternos en peos Con Iberia Y con Egipto Igualito Como es campaña corta Lo primero Conquistar Siracusa Aunque veáis Lento esto Está yendo Bastante bien Entre comillas No se me entrecorta Hasta donde he visto Todas las grabaciones No se me entrecorta la voz Pero algo es algo Vamos a ver Gastos de la IA Así que Que se gaste todo Anda Diplomacia Veis Estamos en peo con los rebeldes Como tú ya Pero ya estás en peo con los rebeldes Solamente Los del senado Los del senado No tienen peo con los rebeldes A ellos les encantan Son aliados Casi Misiones Esto Conquistar Siracusa En 10 turnos Y Tenemos que conquistar 15 provincias Y sobrevivir a esto Sin límite de turno Es decir Cuando conquistamos 15 provincias Ahí se supone Debería acabar Vale Vamos a ver Tenemos Un panita por aquí arriba Tu panita A las naves Hay que ir Espera Un momento Un momentito Un momentito Un momentito Que tenemos mercenarios Nos pueden servir Como carne de cañón Nos pueden servir bastante Listo Ensebra ¿Sabes? Ahora voy hasta acá El espía Los mando por aquí Más o menos Ahí encontro A la espía De estos Discreción asegurada Acá No hay más Movimiento Señor Tú Mi amigo Vas a tener Estos tres Magisteros También contigo Y Oplitas Y Peltas Que nos van a venir bien Los mercenarios En serio Los mercenarios Siempre vienen bien Sobre todo Para estos asedios De muralla De piedra Porque sirven mucho Como carne de cañón Muchísimo Ahí Que más Tenemos por acá Primero que nada Voy a construir Los puertos En las ciudades Porque Las ciudades Que tengan puertos Les voy a construir El templo de Neptuno Porque nos da Una muy buena ventaja Contra el resto De De gente Cuando ya llegamos A Al panteón Porque nos dan Unos quinky remes Muy chetos Y nos da A una unidad especial Que son los de Cheres También son Bastante buenos Si los sabes utilizar De resto Como nosotros Tenemos dos ciudades Tampoco voy a hacer Mucho más No voy a producir Guardia Podría producir Un diplomático Para tener un diplomático Acá Porque el diplomático Que nos viene Predeterminado Está aquí arriba Lo cual me toca Un poquito las narices Pero me puede ayudar Aquí mi objetivo principal Va a ser un poquito También tocarle Las narices A las otras Facciones romanas Con Mis alianzas Vamos a ver Bajemos Ya tenemos 950 Vamos a tener pérdidas Porque mira eso 700 800 de pérdidas Por la cara Vale Aquí Que le de las tropas Y que se regrese A ver Y te regresas hasta aquí ¿Quién de los dos Tiene mejor Gestión? Hombre Son inútiles Los dos pobres Que más Que más teníamos En la genealogía Flavio Lucio Y Publio Oh Publio Ok Flavio creo que En un par de turnos Sube a Se vuelve Se vuelve Personaje de la facción Más allá De solamente Un rostro de niño Lo que nos puede venir bien Vamos a atacar ya Una batalla sencillita Deberemos no tener Muchas pérdidas Pero no la voy a resolver Ni por el carajo La voy a resolver Automáticamente Que es capaz Que me la pierde Y hasta que no tengas Una victoria casi asegurada Te pierde las batallas Son lo que me molesta De las batallas navales Y me gusta El Rome Total War 2 Que el Rome Total War 2 Trae las batallas navales Ya a la batalla No solamente resolverlas Si no puedes pelearlas En cambio este Todo es resuelto automáticamente Y eso me estresa Porque a veces Puedo tener una flota Increíblemente poderosa Y la pierdo Como un idiota Contra tres barcos Cagurrio ¿Por qué? Porque tienen más experiencia Que los míos Pero igualito Yo tengo una superioridad Superioridad numérica Estadística La barra De posibilidades de victoria La tengo a mi favor Casi completamente Casi al 100% Y aún así la pierdo Pero como Como el propio idiota Vale Esto de acá Estos asteros Los voy a quitar Que tienen dos de experiencia Y me pueden ser bastante útiles En todo caso Voy a mandar a los que tienen Uno de experiencia Mercenarios Amnitas Y detrás Los otros asteros De uno de experiencia Perfecto ¿A esto ya le quité La formación de Falange? Si Ya se la quité Vale Ahora Contro I Contro M Como veis Tengo la UI mínima Para poder Trabajar mejor Vamos a llamarla así Esto fuera Esto fuera Exacto Coño Te den un poquín por fugir A la torre Todavía no los seleccioné Para que agarraran a la torre Es un gilipollas Perdido Ahí Ahí va Ahí va petando Ahí va petando Hombre Ya veis Que mi computadora es tonta Perdida Tengo buenas opciones Gráficas Para que no me esté Tocando las narices Tengo la unidad en medio Sí Ok Bajarla abajo Lo voy a dejar esto En medio Y le bajo la resolución A 800x600 Se va a ver un poquitito Peor Pero debería No pegarse Estresa que se me pegue Aquí tenemos Hoplitas Arqueros Y Peltastas Ok Dispusieron más o menos En la muralla Aunque debieron poner Más hoplitas aquí arriba Pero Tengo que generar acá Ok Un poco rápido Lleguen 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 Acelero todo Que lleguen ya a la muralla Por favor Eso Ahora Completas Cagándoles Nuestras Nuestras torres De asedio Han llegado a la muralla Ahora seguirá Una dura lucha Para romper Las defensas Asteros ¡Voletaste en vivo! ¡Voletaste en vivo! Vamos, vamos También suban, por favor También van a venir bien Zanitas Asteros Vale, no sufrimos muchas pérdidas a nivel de tropa en esta torre, igualito, pero sufrimos pérdidas. Vale, vale, vale. Relajémonos, relajémonos un poco. Muchos peltastas, muchos arqueros, y aquí todo apretado, de la milicia, menos mal que en Londa la milicia. Relajémonos, por favor. Que se quedan quietos ejerciados. ¿Qué hago en su vuelo? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Guerreros! ¡Asteros! ¡Asteros! ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Ataque! ¡Asteros! ¡Muerreros! ¡Asteros! 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 ¡Pero de una forma muy bella! ¡Y están cayendo contra peltastas y arqueros! ¿Qué es lo que me estresa ya? Vamos a ver uno de las estadísticas de esta gente. Eh, 5-8... Mercenario el Guerrero Samnitas. Coño, deberían poder con ellos, pero relajadísimos. 5-8-6-15 deberían poder... ...de una forma súper relajada con ese montón de mierda. ¡Guerreros! Parecería que están cayendo más de los míos que de los de ellos. A ver si estos anteros se apuran... Mercenario el Guerrero Samnitas. Esto se deja. Está ahí también recibiendo el golpe... ...por partes. Sí, mira, están cayendo más de ellos que los míos. Ya, está equilibrado entre comillas la caída. Me bajé en ellos y les caigo ya a coñazo. Los peltatas se piraron a ellos. Hasta ahí llegaron mis... ...oplicas. Necesitas a meter coñazo ahora sí. ...el GB-7-6, pero es casi mi ataque... De 30-30, ¡entonces se lo desvanezó! No se, que no se lo desvanezó. No, no se, que no se... ...no se, que no se... ...es lo desvanezó. Se, no se, que no se... No se, que no se, que no se, que en un solo golpe es más lógico... 5 de ataque y 8 de defensa, y estos tienen el doble de defensa. Manda huevos, ¿no? Estos tienen activado el ataque a la distancia. Se supone que deberían, en cuanto puedan, alzar los pilas. ¡Ataque rápido! Un rato va a contraer esto. Ya está el pulgazo de que hay que quedarse ahí quietos como gilipollas. Vamos, Amneta, hace por ciento abajo, que para algo sois mercenarios, para algo estoy pagando. Vamos, vamos. Aquí, vosotros no sé que coño hacéis con vuestra vida. Estáis ahí como los propios gilipollas. ¡Asteros! ¡A la carrera! ¡Sí! ¡Muerte! 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 Ya quedan dos más, cayendo por el portón. Ya quedan 19. Que las pilas ayudan bastante en este tipo de situaciones. Aquí y los otros acá. Ya, 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 que los necesito. Ya se quedan sin pilas, eso también es normal. Los pilas no duran eternamente. Aunque si 5 o 6 pilas nada más. Bueno, creo que exageré con número 3, nada más. Si, son 3 pilas. Bien, huyeron. Bueno. Ahora vosotros. Y, hasta aquí. Vosotros, ¿termináis de subir un día o me muero? No, bueno. Es que, mira, es que llegaron los Beltastes y toda la peña antes. Bueno, vamos. Curios. Qué. Sí, sí, sí. Allá. Allá. El ataque. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí oyenos al neta que ya era como ahora. La carga caballería. Devastadora. Muy devastadora. Muy devastadora. Que los empeña con todos estos. Alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo. Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres. Pago, muerto. ¿qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, no. Entonces acúrense, ustedes acúrense, ya. Y ya pa'qué, la verdad, lo que queda son cuatro clitos. Pero bueno, que sea capaz que... Vamos, vamos, Asteros. ¡Hala, listo! Pero lo que queda es esta. Perfecto, con eso doy por iniciar ya nuestra pequeña serie con los excipiones. Primera victoria, conquista de Fikakusa. Perdimos una buena cantidad de tropas. Es decir, la manejé un pelín más. A ver, dije que lo iba a hacer así porque... Estos Asteros, sí, murieron muy en vano, la verdad. Los perdí muy, muy en vano. Pero... Mira que se curaron, la mayoría se curó buena cantidad de tropas. Mira, estos que los habían destrozado, los Hoplitas, los recuperamos. Y los mercenarios sanditas... Son el doble de los que nos quedaron aquí al final de la batalla. Tampoco es mucho más. Pero igualito, mandé a los mercenarios para que los jodieran. Me importaban un coño, son mercenarios. Les pago para acercar el cañón. Vamos a ver, aquí ahora... Si la acusa, vamos a exterminarlos. Me da una buena cantidad de denarios. Voy a construir el Templo de Neptuno. Las cuadrigas y todo esto. Diplomático no me importa. Diplomático producimos aquí ya un diplomático, ¿no? Vale, la paz con los griegos, por favor. Alto fuego, derechos de comercio. Hala, listo. Vamos a ver si nos aceptan la alianza. Me hubiese sido muy chévere, pero no. Señoría, espío. Veamos aquí Lilibeo, que está súper mal defendida. ¿Y qué nos da el destino? Cinco mil denarios. Porque claro, es que para qué nos vas a dar algo boost si nos puedes dar cinco mil denarios. Vale, ya con eso estamos más o menos bien. Más o menos. Ok, quinto es Sipión. Quinto, vas a regresarte hasta Mesana. Vamos a hacer que Cornelio te dé a su sirviente, por si acaso. Porque no tengo seguro de que vaya a sobrevivir todavía un turno más. Tiene 54 años de edad, no estoy seguro de que sobreviva. Aquí necesito los cuarteles para poder reformar a mi peña, porque mira que me la tocaron bastante. Perdí a una unidad de asteros. De... De los tochitos. Voy a curar a estos. Y estos no los voy a fusionar, estos los voy a desbandar. Estos también los voy a desbandar. Por suerte no me tocaron ninguna de las unidades de proyectiles, eso es útil. Y bueno, a esperar a que nos produzca el cuartel de la milicia, que por cierto lo voy a pasar al primer lugar. Para poder que nos produzca los asteros, ¿no? Sí, los asteros. Vale. Porque así podemos reformarlos. No va a ni nada más reformar a mi peña. Y bueno... Nuestro único lugar para producir el asteros es aquí. Vale. Vosotros... ...hablaréis con este jefe galo. No hay más movimientos, señor. Y el comerciante, ok. Siguiente. Neftuno. Esto. Incluso voy a quitar al comerciante de aquí. Vale, sí, voy a tener que poner comerciantes en alguno de los dos, que hijo tuve. Vale, pues pongo aquí los cultivos. O no, ni siquiera. Voy a quitarle los cultivos y los voy a poner... Aquí el comerciante, para que comerse con Roma bien. Para que aprenda a comerse con Roma. Nosotros, derechos, alianza... Y vamos hacia arriba, para ver si conseguimos llegar a los hermanos. No hay más movimientos, señor. Nuevo miembro de la familia, vivia, ok. Nada más únicarse por aquí, acepto bajar esto. Mira, ya tenemos unas ganancias muy bestias. Ya estamos produciendo mil novecientos, básicamente, de oro con las tres ciudades. Ninguna tiene pérdidas y las tres están felices. Sobre todo esta que le acabo de bajar los impuestos a bajos. Si lo necesito, lo subiré otra vez, pero por ahora no lo necesito. ¿Qué más tuvimos por aquí? Nada importante, la asignación de la visión del Univeo. Un golpe fundamental que le acabo de bajar los campos de la visión del Univeo. Claro que te va a bajar los campos de la visión del Univeo. Vale... Aquí ya tenemos el templo Neptuno, eso es bueno. Todavía, el chiquillo este no deja. Y todavía no se muere Pulio, eso también me gusta Diplomático A ver si podemos entamblar la alianza En serio, es que me gustaría tener la alianza Eso es, me gusta más la alianza con los griegos Porque así jodo a los brutos un buen rato Porque no pueden meterse en peo con los griegos Y los julios tampoco pueden meterse en peo con los galos Así que me viene súper chévere eso Por un tiempo Sobre todo si me vendría bien es en la campaña larga En esta no tanto así, pero coño Me gusta joder mucho a los A los romanos en sí Ok, alianzas anunciadas, alto en fuego Mira, es que le bajé tres altos en fuego Julios, brutos Ala, todos con las poli griegas Baja ese alto en fuego, coño Bajemos los humos Aquí Todavía no podemos producir nada No, apenas Uff, tres turnos todavía para que se produzca algo importante Aquí nada Vale, como este ya Como este ya tiene el puerto Y ya está a nivel de ciudad Tiene su alta sana Lo cual nos viene muy bien Todavía no la voy a producir Pero nos viene bien ya tenerla disponible Y cada vez tenemos menos ganancias Eso no me gusta No, un poquito más Un poquito más ¿En qué puedo ayudaros? Debo hablar con ellos ahora mismo Derechos de comerse Porque alianza pa' qué Si lo voy a traicionar ahorita ¿Ya ha crecido? Sí, ya ha crecido el chiquillo Joder Bruto Y me muero Voy a pasar esto Para que el pobre Sobreviva Y quinto Lo devuelvo a Siracusa Para darle ahorita El mando del ejército Y que ataque Quinto O mando a Calla A Calla Quinto que se quede aquí Adentro para el manto Por el tipo de cien Carnicero Autoritario Generoso Menos uno Es este Un quijo puta Y agudo También es agudo Eso es como que Una vaina familiar Hombre Y político en cien Eso que da Ah, ok Unificación Con El senado Influencer Ok Lo que lo jode Es lo de Es lo de generoso Que se contrará Esta con el agudo Pero igualito Vale Quinto te quedarás acá Y Calla Es el que tome El mando del ejército Vale Como aquí Ya este Puede venirse para acá Me gusta tenerlo Más cerca De cartago posible Subir los impuestos acá Que ya se acomoda La situación Más Normales Ok Pongo la cuadra Aquí también Viene a producirse Esto me vendrá bien Y el comerciante acá también Vale Aquí le queda un turno Vale Este diplomático sigue subiendo Que quiero que hable con los Hermanos No me equivoco Están por aquí cerca Señoría Míralos Vamos a mirar Rúz Un ritalos para acá Derechos y alianzas Debo hablar con ellos Un galo Ya es de los nuestros Trier Derechos y alianzas Perfecto Eso nos da una buena cantidad De comercios Por ahora Vamos a ver si Este le echa huevos Y se llega hasta Hasta Hispania No hay más movimientos Señor No puedo hacer eso Señor Cuatro turnos Cuatro turnos Cuatro turnos Para llegar al borde De los Pirineos Estamos evitando que los romanos Se metan en pego Con todos los bárbaros Acá que serán Aquí no tienen gran baile Un caballerito Gran milagro No hay más movimiento Porque son los tiradores De ellos Ok Fuera de los míos Los he intentado sobornar Pero Crecimiento del pueblo Quien creció Capua Si me gusta Vamos a poner aquí Que se construya El crecimiento Si la cosa Bien Ya tenemos todo Ah Me falta que sea un pelito De real Verdad No lo meto Yo me falta 50 Vale Esto me falta 30 Por 50 de oro Triste Ah Unito Y Mesana Se nos está arrechando ¿Por qué se nos arrecha Mesana? Uy Britania contra Germania Britania se la ha declarado A Germania Entonces Apoyamos a los atacantes Lo rechazo Que se jodan los britanos Me quedo con los germanos Que igualito van a desaparecer Que se jodan los nitrocoma No se jodan los nitrocoma No se jodan los nitrocoma No se jodan los nitrocoma Espío Espío Vale Dos unidades de rodeleros Dos unidades de rodeleros Volvemos a instruir a estos Basteros Y voy a producir Tres más Vale Apoyamos a producir Aquí Que coña Si produzco aquí va a ser una pérdida de tiempo Lo voy a producir acá Nada más que reclutar Vale Siguiente Mierda No me esperaba que este tío se procesara con Alesia así por la cara Venga ya, es en serio Vas a chocar con todo lo que se te ocurre No hay más movimiento señor Tres turnos más y se llegue a los Pirineos Todavía los Julios no han conquistado Calaris Vergüenza Vale Cornelio, vas a hacer algo útil por tu patria ¿Qué? ¿Cómo perdió? ¿Cómo perdió caballería contra ellos? Y sin causa ¿Qué diablos son estos tíos? Pero qué coño caballería contra los tigadores y los tigadores ganaron Como diantres Cuatro y cinco, pero como diantres cargan ¿Qué co... qué... ¿Qué? ¿Qué pasa con tu vida, hombre? ¡Eres honra para Roma! Sí Mierda Eso me sorprendió bastante Sé que la batalla es tan difícil, pero mierda Eso me acaba de sorprender de una forma demasiado ingrata ¡Puf! Vale ¿Cómo va nuestra relación con el Senado? Creciendo 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 hacia el suelo Porque De crecer no crece No le agarro toda esta peña Y ataca Cada vez tenemos menos ganas No entiendo Lo voy a pasar también por este Pringadito de acá A la orden Señor Señor Nah, ahorita me lo hago A la orden Vale, vamos a cargarnos al pringado de su nombre ¿Cómo que no se puede hacer, señor? ¿Cómo que no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? No me diga a mí lo que puedo hacer A por ello Mira esto Como no gane ¿Cómo que? Movimientos agotados, señor Emperador ¿Cómo no gane para ganar una tunda? ¿Listos para el combate? Vale, dos turnos más Seguramente Tres Cuatro Tres turnos para coquita Ups Vale, nos pegamos demasiado en eso Nos pegamos demasiado tiempo esperando Tampoco es que va a dar que hacer mucho nuestra relación con el Senado Pero Mierda Nos pegamos demasiado tiempo Se me pasó, se me pasó Venga ya, Julios No, ve Señor Al ataque Sin movimientos Tenemos un 32% de probabilidades de que nos abren las puertas Eso nos podría ayudar un montón Bien, Flavio ¿Dónde está Flavio? Aquí arriba, por supuesto Tan útil Tan útil, Flavio Allá arriba Sí, capitán Por pegarle Pero con una piedra Sí, capitán No hay más movimientos, señor Vale, aquí Bueno, no puedo construir mucho más porque mis ganancias están por los suelos La verdad, ya nuestro comercio debería empezar a flotar Y aquí abajo Bien, estoy y a Aguas Spaniel Bien, estoy y a Aguas Spaniel Muy bueno. Oh, car. Uh, mira, esta conquistada por los galos. No me lo esperaba. Bien, puertas abiertas. Voy a guardar ya la partida, que después de esto ya terminamos el capítulo. Porque ya el objetivo que quería llegar era conquistar Siracusa. Y atacamos. Son 135. Deberíamos ganar muy fácilmente. Y es caballería. Vale, vamos a ver. Debería ser fácil. Son 135 hasta donde los vi. Y lo único que deberían tener así como gran ventaja es caballería. Lo cual... Vale, muchas vergas, en cierta forma. Si, mira, caballería rodeleros. Caballería del general, ok. Un ronquitecito, hombre. Y en el centro que tenemos, caballería de rodeleros. Mira, por aquí estoy corriendo. Estos que son? Investigadores. En la puerta atrás, rodeleros, hombre. Tres unidades de rodeleros. Cuatro, a ver, no. Tres unidades de rodeleros. Una unidad de general. Y una unidad de hostigadoras. Deberíamos poder con ellos fácilmente. Infantería. Me gusta que la infantería tenga... ... demás de los pila... ...puesto. Para que coño puedan ser más útiles. Vale, vale, vale. Toma, caballería. Toma, caballería. Lluvia de pila. Por los dioses. Los soldados han cumplido hoy. Han tomado la muralla. ¡Mira! Voy a hacer calmar para que me... ...caga mucho que me dejen así. Una vez que se haremos. ¡No viene encima! Vale. Fácil. No puedo quitarle eso. ¡No con la venta! ¡No con la venta! No puede... ¡Lo que tenemos que ver! ¡No puedes ver! ¡Vamos a la venta! ¡No a ver! ¡No! ¡Y adiós! ¡No! ¡No! No es que no tiene que ir ! ¡No! ¡A la TORCO! ¡Bélites! ¡Bélites! ¡Asteros! ¡A la TORCO! ¡Y ni un pila le da! ¿Dónde podemos entrarle? Por la derecha... ¡A la izquierda! Vale, se ha tragado dos unidades de rodeleros para que hayan que guarden... ¿Tropas? ¡A la izquierda! Mira, vamos. Una vez decida. No se ve. Encontrarse un saludo. Es con el que puede ser que se venga. Cierre, perro. No sé que vayan a correr. 하�anse. A ver. ¡Que se cerque! ¡Hombre! No corrió. Vale. Pues, coñetelo. Por temerario. Caballería rodelera lo que tiene es mala, es una caballería muy ligera, es una caballería de exploración. Si, es que mira eso, son peores que un lastero, únicamente si cargan contra proyectiles hacen algo de daño, pero si cargan contra infantería es como que lo inutilidad personalizada. Pénganle ese ping, por favor. Un momentito. Vale, ya estoy de vuelta, vamos a continuar aquí. Nadie ha generado cargo, ¿qué le pasa? No, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, desgraciado, idiota. ¡Bien! 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 Ya está, ¿eh? Llegó el general enemigo. Alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo. Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres. Me ha sacado como el pobre. A lo que queda, es la caballería de rodeleros. La caballería de inutileros debería llamar. Vale, sí, la carga hace daño, no sé. Porque caen como mosca. Y tropa también caen, pero podría. La caballería también. Mira, le hiciste mucho ahí. Quiero que te maten 4. Ahí, y todos vosotros. Listo ahí. Pues joder, mira. Es una victoria heroica indigna de los soldados robados. Misión completada. Todavía no han subido. Es que no quiero... Que carne. Vamos a exterminarlo. Si, no debías terminarlo, pero bueno. Es hasta 6.000. Al menos tenemos para entrar a la caballería. Eso me gusta. Caballería, a ver. Como Carrizo tienes. Es una ciudad sin carreteras. Como comercias. Noble señor. Ahora mismo. A ver. Disminuye la popularidad. Muy bien. La plebe te odia. Alianza de Chaniecos. Con las polis griegas. Están aliados con Cartago. Cartago. Cartago es el controlador. Cartaginés se le une a Cayo. Coño bien. Nos da un triadio. Eso es bueno. No lo podremos producir después de la reforma de Cayo Mario. Eso es muy bueno tenerles ahorita. Nos lo dejaron en capa, ¿verdad? O nos lo dejaron en capa. Si capitán. Si capitán. Si capitán. O mío. Si capitán. Soy yo o apareció el cartel de mercenarios. Si. Un solo mercenario cendita, pero bueno. Vamos a ver. Hala. Con eso me voy para acá. Si capitán. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar chicos. En verdad. Espero que os esté gustando esta campaña. Espero que os guste y la apoyéis bastante. Voy a dejarla aquí guardadito. Ya. Tenemos a Siracusa bajo nuestro poder. Ahora. Lo que quiero es expandirme por Cartago. Quiero conquistar Cartago. Eh. Parmino. Creo que se llamaba aquí. Y Lepsis Magna. Creo que era esta de acá. Conquistar estas tres. Ya nos libraríamos de los cartagineses. Y después. Librarnos de los Numidas. Y si ahí todavía nos faltan un par de. De regiones. Empezamos a conquistar el sur de. De. De Hispania. Que por cierto. Vamos a mover a nuestro. A nuestro diplomático. No. No se puede mover más. Vale. Vamos a dejarle de tareita. Vamos a sacar. Lo voy a guardar ahí. Para que quede con eso. Hala. Bueno chicos. Si os gusto. Dale like. Favorito. Suscribiros al canal. Como siempre os digo. Todos los comentarios y sugerencias. Se aceptan. Siempre y cuando sean constructivos. Si son comentarios. O sugerencias. Destructivas. Estilo. Mira. Que eres una mierda. Comprate una computadora nueva. Porquería. Cosas así. De ese estilo. Ya sabéis. Los haters. Por favor. Metéroslo en un lugar. Que no lo vea el sol. Porque. No me gusta bloquear gente. No me gusta. Es muy divertido tener haters. Es muy divertido. Porque le sube uno el ánimo. De. Ah mira. Alguien me está parando bola. Pero no. Es agradable. Así que. Jeje. Si. Si tenéis comentarios así. Iros. Simplemente. Guardaros esos comentarios. En una zona donde no del sol. Y sabéis a que es una me refiero. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau. Pero no. Chau. Chau. Chau.